Música Creo que acabo de encontrar el mejor campo hasta el momento y de nuevo, no se olviden, cuando yo encuentre un campo, yo no voy a un lugar de campismo ni nada, yo me voy a las montañas y busco un lugar remoto donde no hay nadie Aquí está el camión Rodeado de árboles Miren para acá limpiecito Miren que limpiecito está todo Ya el camión y las niñas están cambiándose de ropa Stay mad Stay Y después, ¿quién dice que no le gusta este estilo de vida? Miren para acá Miren para allá Mejor perro del mundo Lo tengo yo La buena vida de vivir lejos de todo sin conveniencias ni lujos de ningún tipo bajo la naturaleza bajo los árboles Miren para acá 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 ¡Suscríbete! 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 Son las 8 de la mañana y nos acabamos de despertar en el camper. Como pueden ver, el río ahí a nuestras espaldas. Y mis hijas me despertaron diciendo... Justo cuando me voy a poner a desayunar. Ven en la tarjeta de regalo que me ven. Ella a mano. Entre otras cosas. Pero ya viene. Felicidad de los padres a todos. El mío es bien feliz. ¡Suscríbete! 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 Es el lugar perfecto para pintar algo, Sila. No hay un balón. ¿Dónde está el tiempo? ¿Los? No. ¿Los? 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 Y esta es la hermosa de un chino. este es el cabello es muy fuerte ¿por qué te vas a comprar un grande y te vas a comprar? no 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 ella va a comprar ella va a comprar Gracias por ver el video. ¿Quieren ver donde terminamos el día número 4 de nuestra travesía hasta Canadá? Aquí les enseño ahora para que vean. Gracias por ver el video. 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 Gracias.